Banco de Seguros del Estado En Uruguay nadie te da más seguridad Buenas noches, bienvenidos a este espacio además de Noticias con Raúl Ponce de León ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo le va? Usted sabe que me acordé cuando usted era joven, iba a los bailes y había una canción que al final se ponía Que vengan los bomberos, que me están, que me estoy quemando que vengan los bomberos, que esto es un incendio, esto es lo que está pasando hoy en el gobierno, con estos audios que se han difundido el canciller Bustillo no tiene como salida ya de las cosas que el audio que publicó Búsqueda deja en evidencia Vamos a hacer un poquito de historia A fines de 2021 se le entrega el pasaporte a Marcet y eso le permite salir de la cárcel de Dubái El Frente Amplio... ¿Eh? Dice que no, que no fue la entrega del pasaporte No, no, está bien, es verdad, no hay una relación Pero sí, pero sí, es cierto que si se hubiera demorado un poco Paraguay le podía haber pedido la extradición Luego de eso el Frente Amplio interpela a los ministros de Interior y de la Cancillería donde en el Parlamento le mienten al Parlamento Dicen que nadie sabía quién era Marcet El Frente Amplio pide, hace un pedido de acceso a la información Y ahí salta esto de que el Ministerio de Interior sabía que Marcet era un narco peligroso y que era todo un escándalo haberle acelerado el pasaporte Y allí la Cancillería empieza a quedar un poco mejor parada que los funcionarios de Interior porque tanto el cónsul como el embajador admiten que hicieron esfuerzos por demorar la entrega del pasaporte pero se los presionaba para que los entregaran Luego de ello surge un fallo del Tribunal de los Contencios Administrativos que es el que desencadena todo esto, ¿por qué? Porque obliga a los ministros a entregar las comunicaciones Y es acá donde se empieza a montar este operativo que surge hoy a través de estos audios que divulga el Semanario de Búsqueda ¿Vamos a escuchar el primero? Vamos No, ya tengo todo casi preparado para mañana para presentar Aguantá, aguantá si podemos enderezar esto porque es un desastre Déjame que hable con Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa que por lo menos, viste, no guaranquee con las preguntas que mande, vos me dijiste que te mando dos mails que mande un tercero y que no sea, viste, tan incisivo, no sé que nos dé una salida para evitar que te hagan los whatsapp Sí Yo creo que no hay manera de sacar esos whatsapp Bueno, por eso, por eso te digo Busquemos la vuelta, viste, para que no tengas que mandar eso Porque ahí te dejan reveada al cohete Al cohete Más al Ministerio del Interior, me parece Totalmente, totalmente Pero por eso, déjame hablar con Mata a ver si hay algún tipo de forma que él pueda hablar con la tipa e incidir para que, bueno, te pidió dos veces Bueno, no sé, que busque la vuelta, que te lo pida por tercera y con una salida, viste, que te pida, no sé No sé, se me ocurre a mí las comunicaciones así en forma genérica y que ahí te de una salida Claro, pero después, esto mismo me lo va a pedir la Fiscalía Está bien, pero eso es otro cantar Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola y llevándola La tipa a la que se refiere el canciller es la funcionaria de Cancillería La abogada, que le está pidiendo, ¿no? Que realiza la investigación la investigación interna de la Cancillería Y es ahí donde se... Y le quiere meter la jerarquía del Ministerio para tratar de atenuar el pedido, ¿no? Sí, en realidad... Porque Mata es un jerarca de la Cancillería Claro, pero entonces ahí es que se empieza a montar Esta empresa, esta farsa procesal Esa otra farsa procesal Yo le preguntaba ahora a un fiscal qué delito le parecía que había Y me decía que abuso inominado de funciones Pero es un delito muy general que aplica para muchas cosas Yo venía pensando, y me lo confirmó un abogado al que también le pregunté de que lo que habría acá también es destrucción de documento público ¿Por qué? Porque según la información de búsqueda el asesor del Presidente de la República Roberto Lafluf rompió un acta notarial que estaba en el expediente de la Cancillería que daba cuenta de WhatsApp Y es tremendo porque cuando previo a que Lafluf le comunique a H que había roto le dice, espera que voy a hablar con el Presidente O sea que Lafluf habla con la calle luego se comunica con H y le dice que rompió el documento Y además los convocó el propio Lafluf a H y a Maciel a reunirse en la presidencia A una reunión, exactamente ¿Vamos a escuchar el segundo audio? Vamos Le pide que contrate una escribana para que diga que no tenía esos mensajes de WhatsApp a lo cual Carolina H se niega Esto es generar evidencia falsa Hay un detalle que me mata La verdad Maciel borra su chat y le usa el celular de la hija De la hija Un delincuente oculto usando el celular de la hija para que no quede registro de la huella pidiéndole a Carolina H que borre su WhatsApp Dice Maciel Dice Gutillo que Maciel es un tarado Varias veces lo dice Sí Tarado y anormal Una de las confirmaciones Y que se pega un tiro en el pie La verdad que las relaciones institucionales van a quedar a partir de esto bastante erosionadas Esto es un desastre dice el canciller No es de boca de la oposición Ellos mismos dicen que esto es un desastre Y dice que Maciel tiene una responsabilidad superlativa en este asunto Vamos a escuchar el tercer audio Maciel tiene los mismos WhatsApp que yo ¿Quién mata? No, Maciel Ah Tiene los mismos WhatsApp Sí, claro Claro Pero bueno Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos Yo no puedo creer ¿Se pegaría un tiro en el pie? Sí, claro Pero a mí Cuando se sepa la investigación Maciel no zafa Mandato de alfrente a vos No zafa No Pero el tema Porque la responsabilidad primaria Los únicos que podían detener la emisión del pasaporte o no es el Ministerio del Interior Esa es la realidad Entonces más allá de la alerta que te haya dado Eso no le quita la responsabilidad de él y además superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo ¿Me entendés? No, eso está claro Que eso no lo tenía Que bueno lo sabía Entonces yo no creo me parecería una normal si hace eso Se incrimina solo Sí, claro Pero el tipo ¿Te acordás que eso ya lo volanteó? Sí, porque es un tarado Pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa Que no zafa por ahí Sí Sobre Caliente Yo creo que el tipo fue un tarado Un tarado Yo cuando lo sentí en el Ministerio del Interior de la Casona del Prado decir lo que dijo ya no me acuerdo exactamente pero me acuerdo que me quedé helado Sí, sí Me di cuenta que es un tarado Cuando estábamos hablando de que la interpretación ni siquiera mencionaron en WhatsApp decir que hubo comunicaciones como dijimos además Si el canciller tuviera que dar un examen de diplomacia lo pierde porque se refiere a un compañero del Poder Ejecutivo un subsecretario varias veces le dice que es un tarado una normal que se va a pegar la verdad que no sé qué va a hacer el presidente con Bustillo y qué va a hacer la justicia con Bustillo Y qué va a hacer la justicia con la FLUS y confirma que rompió un documento público Dos cosas Por un lado está claro que la cancillería en cualquier parte del mundo la cancillería forma parte de lo que se llama la comunidad de inteligencia de un país Junto con los servicios de inteligencia la cancillería es un lugar donde se recoge mucha información del exterior para los gobiernos Pero acá sabemos que las cosas como funcionan y era el Ministerio del Interior el que tenía la información o el que debía él tenía la información no debía tener tenía la información de que Marcete era un tipo peligroso Ahora Bustillo le tira no sé si en algún audio que escuchamos no me di cuenta si estaba ahora o de los otros que le dice acá quien tiene la responsabilidad de trancar el pasaporte es el Ministerio del Interior Lo acabo de decir Lo acabo de decir Ahora yo creo que la fiscalía va a tener que indagar ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar en última instancia ¿Qué es lo que estaban encubriendo con todo esto? Yo me he preguntado ¿Qué pasa si cuando surgió lo de Marcete la entrega del pasaporte El gobierno hubiera hecho el mea culpa Exacto El Ministerio del Interior la callería fuimos unos ineptos nos dormimos no nos dimos cuenta me parece que hubiera sido mucho menos grave que intentar ocultar permanentemente con varias interpelaciones en el camino una situación un incendio que ya no lo pueden dominar ¿No? Después de la interpelación cuando se conoce que habían mentido o hay otra cosa que se sabía exacto que se sabía que Marcete era un tipo peligroso y que aún así le dieron el pasaporte dejala por ahí y ya estaba ahora ¿Se monta todo esto para tapar solamente eso? Porque la otra duda que surge es si Marcete visto lo que ha ocurrido en Bolivia y a los niveles que llegó y que corrompió y que le dio dinero y que amenazó acá hay algunas cosas en la justicia que ponen en duda de actitud con algunos narcos de poner en prisión domiciliaria no ponerle tobillero ¿Por qué suponer que acá también hay algo de eso? ¿Será que estamos asistiendo al poder del narco? Y bueno el Uruguay no era inmune ni tenía una barrera de contención consolidada aparentemente ¿No? Bueno la fiscalía va a tener que investigar ¿Qué va a hacer el presidente con esto? Hay dudas hay versiones encontradas de distintas fuentes si Bustillo está hoy con el presidente en Estados Unidos o no Me acaba de decir un senador que no había viajado me dijeron de presidencia que no había viajado Otra fuente de presidencia dijo que sí Hay versiones encontradas Alejandro Sánchez dijo está en Estados Unidos Uno supone que si el presidente viaja a encontrarse con el presidente de Estados Unidos el candidato tiene que estar a su lado para una reunión como la que viajó la calle ¿Qué va a hacer? Tienen dos días tres días para hacer una estrategia y dar la sensación de que Bustillo ahora sí tiene los días contados parece muy difícil que se salve de esta ¿No? Increíble porque la responsabilidad como dicen ellos mismos parecía del lado más del Ministerio del Interior ¿No? Y la semana que viene el Frente Amplio ya propuso formalmente hoy la interpelación al Ministro Heber se hablaba que probablemente la semana creo que el jueves sería la fecha más probable Silvia Nane va a ser la miembro la interpel... ¿Miembra? ¿Miembro? ¿Miembre? No me pongan compromiso No No va a irse el que sabe esas cosas ¿No? Tendría que estar acá Este el miembro interpelante yo sé que no le va a gustar y eran varios temas Marcet Aztesiano Penedez y esto empieza a tomar un fuego adicional ¿No? Totalmente Terrible Qué maravilla el idioma español ¿No? ¿En qué sentido? Y normalmente la H no suena Acaso no ¿Eh? Ahora ¿Me recuerda quién es el abogado que la asesora y la acompaña a la fiscalía para Carolina H? El ex fiscal de corte Jorge Díaz Sabe ¿No? Sabe cómo manejarse A mí me llamó la atención al principio cuando eligió a Díaz como su abogado ¿No? Porque parecía que en fin ¿De qué se tenía que defender? Y por eso desde el gobierno se molestaron y dijeron no que Jorge Díaz pasó al otro demostrador porque sabe cómo manejarse cómo conducirse ante los fiscales conoce la cabeza El material que tiene también era cuando Carolina H se da cuenta que empiezan a presionarla que alguna gente dice no existe también el delito de extorsión acá Pero hay una decisión La empieza a grabar Categórica política de Carolina H y quien la defendió el único que la defendió abiertamente fue Pedro Bordarri ¿No va a acordarse de eso? Que la dejaron sola que pusieron la vara muy arriba ahora pasan por abajo Escribió varias veces sobre eso Así que bueno Bueno Raúl gracias Gracias Sigue BTV Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!